Ayrton Preciado confiesa un nuevo interesado en Liga Pro. Liga Deportiva Universitaria de Quito trabaja en sus contrataciones de ofensiva para la segunda etapa de la Serie A de Ecuador y este martes se conoció que ya contactaron a uno de los ecuatorianos en el exterior que busca equipo. En conversaciones con Aria Deportiva, el propio Ayrton Preciado contó que ya tuvo un acercamiento con los albos. Hace un tiempo hablé con el preparador físico del club y me preguntó si estaba bien, para ver la posibilidad de sumarme a ellos, dijo el extremo. Preciado se encuentra sin club tras rescindir contrato con Santos Laguna de México y en Liga Pro ya son tres los equipos que lo negocian, el primero MLEC, segundo SDAUCAS y ahora los albos. Aunque Liga de Quito prioriza cerrar a su nuevo delantero tras el fallido refuerzo de Rony Carrillo. Luis Zubeldía pidió a un refuerzo más por fuera y cuando trascendió el nombre de Preciado los hinchas mostraron su descontento en redes, recordando la seguidilla de lesiones que sufrió el futbolista en su tiempo en México. No cabe ninguna duda de que los objetivos no se han cumplido del todo en la liga. La gran mancha está lo hecho en el torneo local. La idea era pelear hasta el final la punta del campeonato y quedaron a 8 puntos de Independiente del Valle que es el gran líder. Ahora bien, en Sudamericana se consiguió el objetivo. Se habían fijado pasar de fase de grupos y hoy el boleto ya está en el bolsillo. Lo único que falta definir el próximo jueves es quién es el primero del grupo. Los merengues reciben a Universidad César Vallejos, mientras que Botáfogo hará propio ante Magallanes. Si logran los 3 puntos y los brasileños empatan, el primer lugar será Azucena. Luego de este jueves, finalmente, se cerrará todo lo correspondiente al primer semestre. Sin dudas, no fue para nada fácil para Zubeldía que en más de una ocasión estuvo en la cuerda floja. Sin embargo, la segunda parte del año deberá demostrar y, por ende, estar a la altura de las expectativas. Por la fecha 6 del grupo del torneo con Mebol, Copa Sudamericana 2023, César Vallejo y Liga de Quito se enfrentan el jueves 29 de junio desde las 21, hora argentina, en la Casa Blanca. La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a 3 luego del empate conseguido en el último partido. Liga de Quito terminó con un empate en 0 frente a Botáfogo en la pasada jornada. En las cuatro jornadas anteriores, ganó en dos ocasiones y empató 2. Recibió 2 goles y sumó 7 a favor. César Vallejo venció 3-2 a Magallanes en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 1 y ha perdido 3, con 8 goles en el arco rival y 13 en su portería. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 4 de abril, en fase de grupos del torneo con Mébol, Copa Sudamericana 2023, y Liga de Quito sacó un triunfo, con un marcador 1-2. LDU Quito, líder de grupo, tiene asegurado su pase a la Playoffs octavos. Mientras que C. Vallejo no tiene chances de continuar en con Mébol, Copa Sudamericana 2023. El futbolista ecuatoriano Ayrton Preciado aclaró el panorama de su futuro y espera sumarse a un nuevo club para la segunda etapa de la Liga Pro. Preciado salió de Santos Laguna y por el momento no tiene equipo. Aclaró que no habló con gente del Bombillo. De Emelec no tuve comunicación. El presidente, José Pilegi, nunca habló conmigo.